Bien, estamos de vuelta ya en la parte final con nuestra conversación con la embajadora del Canadá. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿es difícil adaptarse desde que una canadiense adaptarse a la vida en la República Dominicana? De hecho, ha sido el cambio más fácil en mi vida, incluyendo cuando después de vivir en Europa, en Asia, en México, regresando a Canadá a veces es lo más difícil para una diplomática. Pero aquí ha sido tan fácil que me sorprendió mucho porque esta vez me mudé con una familia, con un esposo que se había jubilado de su trabajo para poder unirse a esa trayectoria conjunto. Entonces, y dos hijas también. Entonces, yo pensé que iba a ser más complicado, pero por la acogida de la gente tan amable con su ayuda y con un gran equipo en nuestra embajada. Tenemos una embajada que las personas que trabajan ahí se sienten como en familia, que es muy importante y eso hace muy fácil el trabajo. Normalmente, un embajador canadiense, cuando cumple una misión en el exterior, ¿es por un tiempo definitivo o no tiene límite de permanencia? De permanencia. ¿De tiempo aquí? Sí. No, sí, es definido normalmente antes del puesto. Entonces, en mi caso es un puesto de tres años y siempre con un embajador te pueden pedir quedarse más. Se puede ampliar el extender. Sí, exactamente. O cambiar para otro país. Es un poquito impredecible. Esperamos que usted sea algún día la decana, que tenga muchos años aquí para que sea decana. No, estamos muy contentos aquí. ¿Cuál es el área que más le gusta, que más le agrada aquí del territorio nacional? Y esto es muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me encanta salir de las ciudades. Yo crecí en el campo en Canadá y me encanta ese contacto con personas, con organizaciones, conociendo la naturaleza, que para mí es muy importante. Hay algo que decimos siempre, que las ciudades se parecen un poquito, ¿no? Centros de comercio y calles grandes. Pero en los pueblos son muy distintos de un país. Y la arquitectura tan bonita de las casas en el norte, en el sur, que es una región tan diversa. De hecho, me ha encantado mucho viajar. El sur es la zona más deprimida de la República Dominicana. Es muy especial también. Tiene una gente muy comprometida en sus comunidades. Y el ambiente cambia en poco tiempo. Usted pasa, por ejemplo, en la provincia de Peravia. Hay mucha vegetación y de pronto en Azua es agrete, ¿no? Es la maravilla de la República Dominicana y tiene un gran futuro en el sector turístico porque en tan poco espacio, porque el turista tiene una semana, dos semanas, y quiere conocer regiones muy diversas y pasar tiempo en la playa, pero también en sendero de cacao y en la montaña. Entonces, eso es un gran beneficio, un gran ventaja. ¿Y no extraña a su esposo el mezcal? ¿Lo picante? No, el mezcal. Mezcal. Ah, mezcal. No, no, no. Tiene ron aquí, ¿no? Sí, hay muchos productos aquí también muy ricos. Chorrones, ¿eh? Sí. ¿Y cuál sería? Todo embajador se formula un propósito cuando es designado un sitio. ¿Cuál es el suyo? ¿Qué hecho coronaría su misión y le haría sentirse feliz de su misión en la República Dominicana? ¿Conseguir el Tratado de Libre Comercio? Ah, no necesariamente, porque eso depende de los intereses. Yo entiendo que tenemos que ponernos de acuerdo, pero para mí es que hay un mejor entendimiento porque realmente hay tanta apreciación entre los pueblos y espero que el gobierno puede alcanzar el mismo nivel de entendimiento entre gobiernos porque los pueblos se quieren, ¿no? Bastante y creo que también tenemos una relación excelente y quiero seguir avanzando la relación. ¿Usted fue periodista en Canadá? Fui periodista un ratito, sí. ¿Poco tiempo? Tres, cuatro años, sí. ¿Trabajó? En el mismo periódico que Ernest Hemingway, en el Toronto Star. El Toronto, ¿no? El Toronto Star, sí. Básicamente periodismo escrito, periodismo de diarismo. Sí, sí, sí. De hecho, ha cambiado desde mi tiempo. El periodismo ha cambiado mucho también, ¿no? Yo creo que cuando yo trabajé ahí no había correos. No me imaginas. Correo electrónico, sí. Sí, correo electrónico. Entonces, ahora es un ámbito muy diferente y creo que crea mucha presión, pero todavía hay mucha necesidad de un periodismo crítico en el mundo. Tal vez más ahora porque todos podemos opinar. Y cómo los jóvenes hoy en día pueden encontrar la respuesta verdadera, la solución de cosas. Necesitan periodistas responsables que pueden guiarlos. ¿Y cuál era su área en el periodismo? En ese entonces yo trabajé sobre el crimen. Ah, ¿verdad? Pero también escribía. El investigador policía acá. Eso, sí. Eso, pero así la mayoría empiezan allá. Pero después escribí mucho para las otras secciones del periódico. Usted pronunció un discurso en el ámbito de la Cámara Dominico Canadiense. Nos queda muy poco tiempo, dos minutos. En el que hablaba de la necesidad de compromisos internacionales para proteger a los países medianos y de economías reducidas como la República Dominicana, de los desafíos que imponen la creciente globalización de la economía internacional. ¿Qué eco ha tenido ese discurso? Sí, creo que un campo nivelado con reglas predecibles, reglas claras, es para el beneficio de países como el nuestro. Entonces, de hecho, en el ámbito de negociaciones de tratados de libre comercio, se entiende eso. Unión Europea ha promocionado mucho tratados que dan oportunidades a países en desarrollo. Y eso es muy importante. Y creo que Canadá y República Dominicana podemos promocionar esa idea de reglas internacionales, predecibles, transparentes, para que todos podamos beneficiarnos de las oportunidades económicas en el mundo. Bueno, señora embajadora, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer para nosotros tenerla aquí en Emisión Nocturna. Y esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema. Y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Gracias, entonces.